Estas son actividades educativas que cierran el ciclo del año lectivo. En el Centro Escolar Ingeniero Víctor José Batarse, en la Presita de San Miguel, los estudiantes presentaron sus proyectos de acuerdo a cada área curricular de asignatura. Muy bien, en el Centro Escolar Ingeniero Víctor José Batarse, cada año celebramos lo que es la Feria de Logros, en donde, como su nombre lo dice, estamos exponiendo aquellos logros, aquellos proyectos, aquellos trabajos que en el área curricular de las asignaturas, ya sea matemáticas, estudios sociales, ciencias, lenguaje y artística, también en este caso, estamos llevando a cabo dentro de nuestro Centro Escolar, exponiendo esos trabajos, esos logros, y a la vez, este día, vamos a estar también premiando ese esfuerzo de los niños y jóvenes que han hecho estos trabajos. Con esta actividad, en este Centro Escolar, se realizó por primera vez la celebración de la Navidad Adelantada, una iniciativa de la Dirección Departamental de Educación de San Miguel. Sí, esta es una iniciativa de la Departamental de Educación de Cadez San Miguel, en donde ha emanado orientaciones para que los centros escolares puedan tener este convivio. Más allá de hacer una tradición, una Navidad Adelantada, es como tener ese convivio. Podemos ver que hay padres de familia, abuelitas, abuelitos que han venido a estar con los niños, y se ha visto que ha trascendido, no esperábamos el impacto que se iba a tener, ¿verdad? Ha sido muy bonito ver padres, madres trayendo muchas cosas para compartir con sus niños. Por ende, muchas actividades en conjunto con las presentaciones de la Feria de Logros fueron alusivas a la celebración navideña. Bueno, en esta Navidad Adelantada tenemos el coro Batarse que estará cantando villancicos, tenemos también comida típica de la época navideña, tenemos platillos típicos, tenemos vestuario, tenemos también diferentes actividades que ellos van a hacer dentro de, como por ejemplo, algunos bailes tradicionales también. Las autoridades del Centro Escolar enviaron el saludo navideño a la comunidad educativa y población en general. Bueno, sí, pues decirles que les deseamos todo lo mejor, que además el significado de la Navidad es recordar ese personaje tan importante que es nuestro Señor Jesucristo, que no solo vino a que le celebremos, sino que también le busquemos, que vino a servir a nuestra humanidad, a darnos ese ejemplo de que para ser grande se necesita servir. Muchas felicidades. El evento fue nominado a Fernando Castillo, uno de los docentes y coordinador general del Centro Educativo, quien reconoció el involucramiento de los padres y madres de familia que están apoyando a sus hijos y docentes en estas actividades. Bueno, fíjense que tienen una gran acogida, porque la verdad es que realmente sin ellos no somos casi nada, porque realmente son un gran pilar ellos, como bien lo dice Vieja Escuela, la verdad que los padres, pero verdaderamente son un gran pilar. Yo realmente no me quejo y felicito a la vez a los tres de octavo A, que soy el maestro orientador o guía, que he tenido un gran apoyo, especialmente de Niña Cindy, Vanessa, y de otras madres que muy gustosamente prácticamente lo han celebrado ellas, y nosotros que le hemos apoyado, de verdad, con ideas y también con colaboración. Desde este año en todos los centros educativos de San Miguel, en los últimos días de octubre se estará desarrollando la Navidad Adelantada como iniciativa de la Departamental de Educación para que los estudiantes celebren ese momento mágico con los compañeros de la institución educativa y sus profesores. Con imágenes y edición de Napoleón Escobar Para TVO Noticias Ángel Mauricio Rivas Funes Rivas Funes